El año pasado firmamos el convenio, después de idas y vueltas y discusiones que llegamos a tomar medidas de fuerza. Esperemos que este año no, pero hemos tenido una audiencia, hemos citado a la empresa a una audiencia en la Secretaría de Trabajo el día viernes, en el cual no quiere dar cumplimiento a la totalidad del acuerdo firmado el año pasado para este año. Se firmó lo del año pasado, para que quede claro, más la temporada del año 2016. La empresa no quiere dar cumplimiento, nosotros le estamos exigiendo la aplicación de ese acuerdo que está firmado por las partes y presentado en la delegación de trabajo. De todos modos pasamos para el día martes a las 11 de la mañana en delegación nuevamente a ver si la empresa que dé cumplimiento a este acuerdo firmado, y que no borre con el codo lo que firmó con la mano. Realmente nadie quiere llegar a una situación como la vivida del año pasado, donde hubo medidas de fuerza, pero también están a la expectativa los trabajadores de que la empresa dé cumplimiento a este convenio, del 30% del pleno de temporada. En caso de no cumplirlo, es muy posible que se llegue a medidas de fuerza que nadie, nadie quiere tomarlas. Pero realmente hay una falta de responsabilidad social y empresaria absoluta por parte de Alta Patagonia, que año, no puede ser que año tras año estemos discutiendo lo que no se debería discutir, se le debería pagar al trabajador directamente, porque a la empresa le va muy bien y cada vez mejor. ¿Qué se alega desde la empresa para no pagar este plus que ya había sido acordado? Están discutiendo un 10%, un 12%, que es totalmente falso, porque realmente firmaron algo que yo pensé que estaba todo bien, realmente, y hoy vemos que no es así. Esperemos, de todos modos, vamos a esperar hasta el día de mañana a ver qué plantea la empresa. Nosotros mañana vamos con una decisión de que en caso de que no cumpla, no descartamos medidas de fuerza nuevamente en el Cerro Catedral. Lamentable, pero si fuera así, hacemos responsable absoluto a Alta Patagonia, porque no puede ser que todos los años estemos discutiendo algo que realmente le tiene que pagar a la gente. Y esto, la falta de responsabilidad con respecto a los trabajadores de parte de CAPSA, afecta todo el conjunto de la actividad de la montaña, porque los medios de elevación funcionando, de eso depende todo el giro económico y laboral de toda la parte de la base del Cerro Catedral.